Y ahí, no se nos empareja, el partido era parejo, aunque sea 10 de Tigres y 11 de Necaxa el partido era parejo y se veía mejor Tigres, mucho mejor que Necaxa, de hecho Necaxa en la primera mitad, ningún remate a puerta, ningún remate a puerta. Necesito que estés atento a la pregunta y que la respuesta sea rápida, no quiero que dudes, ¿quién es más peligroso hoy, Tigres o Cruz Azul? No, Tigres es más peligroso. Es más peligroso. Sí, sí, sí. Y Tigres tiene un factor que no lo tiene Cruz Azul, el factor Gignac. Chelys, ¿quién es más temible hoy? No, Tigres. Tigres. Sí, Tigres, ¿por qué? Porque Herrera hoy demostró saber jugar partidos a 90 minutos. Lo sabe hacer. Bueno, lo estoy diciendo. Muchas veces con 10 elementos. Recuerdo un partido que sacó América en Tijuana dirigido por Miguel Herrera, con primero 10 y después 9 elementos que se quedó y terminó ganando 2-1. Profesor Mario Carrillo, ¿quién es más peligroso o temible hoy, Tigres o Cruz Azul? No, por supuesto, Tigres. Tigres. Sí. Tigres. Tiene todo, tiene todo. Tigres para finalista junto con Monterrey y América. Coincide, usted que es un crítico de Miguel Herrera, duro y fuerte crítico de Miguel Herrera. Sí. Severo y acérrimo crítico de Miguel Herrera. Y de todos. Pero mucho más de Miguel Herrera. ¿Coincide con el Chelis de que hoy manejó muy bien su partido? Me encantó, por ejemplo, cuando Guiñac se paró y metió la pelota no sé cuántos metros atrás y la mete al ángulo así. Eso es extraordinario. Eso es los Tigres. Pero no el manejo. Y cuando le tiran algo, la agarran a Güell. Eso para mí, el portero y este delantero son fantásticos. Ya sí, simpático, maneja bien y todo y es su rollo. Viste y escuchaste la respuesta, o sea, lo que le gustó fue Guiñac, espectacular. Nahuel, pero viste cómo no le da ni una al pijo. Bueno, sí le alcanzó a reconocer al principio de su comentario. Sí, sí, sí le alcanzó a reconocer. Pero muy de razóncito. Lo curioso fue que el gol de Guiñac, minutos antes, en la transmisión, habían pasado la repetición, o bueno, habían pasado el gol de Tomás Boy a Polonia en Querétaro. Muy parecido, quise un poquito más atrás el de Tomás Boy, pero muy parecido al ángulo. Te iba a decir algo y preguntarles algo. No está Rafa, pero no fue demasiado lejos. Es decir, fue un gran tiro, un gran disparo. Era muy lejos. ¿No le dio tiempo a Malagón? Profesor, usted fue entrenador de la barrera. ¿Viste la barrera? Sí, la vio. Tres. Felipe Ramon Rizzo. No lo estorbó nadie. Entonces el error está ahí. Tres. En el armado de la barrera. Tres abiertos. En el armado de la barrera. Tuvo tiempo para lanzarse, porque te da tiempo para lanzarse. Felipe Ramon Rizzo. Malagón le hizo un golazo. Limpio de todo error arbitral este partido, César Rayamos. O nuestro representante a la Copa del Mundo, un desastre. Bueno, vimos lo que le vimos en todo el torneo. Un nivel muy bajo. A mí en lo particular no me gustó. Platicaba con el Chelis previo al programa. A mí en lo particular no me gustó. Vamos a ver unas cosas. Sobre todo que quiere voltear su imagen de malo a bueno. Este está bien. Este está bien. Es una expulsión clara. Ahí sí. Ahí sí. No le veo ningún problema. ¿No es rigorista, como dice el profe? No, no, no. Está bien. Está bien mostrada. Llega tarde y todo. Pero esto es penal. Perdón. Esto es penal. Cuando el jugador de Necac sabe que se va a tirar, se le va encima a Córdoba. Y esto, vean lo que pasa aquí. Él amonesta por esta jugada. Al mundialista no se le puede ir esta jugada. Esto es tarjeta roja. Y luego tiene que corregir. Al mundialista no se le pueden ir este tipo de jugadas. En el mundial, si no califica bien esto, va a tener serios problemas. Pero lo peor, quiero mostrar esto para que veamos lo que es César Ramos. Lo que es César Ramos cuando va a arbitrar a Tigres. Y cuando está Guiñá, y cuando está Pizarro, y cuando está Nahuel. Vean la expulsión de Aquino. ¿Cuántos lo rodean? ¿Cuántos van y le protestan? Por lo menos siete jugadores. Y aparte, lo siguieron. Lo siguieron y lo siguieron. No amonestó a nadie. 3-0, 2-0, minuto 92. Y se despacha tres del Necaxa. O sea, qué padre, ¿no? A los de Tigres que se te amontonan, te reclaman siete. A ninguno toca. Porque aparte le tiene un miedo terrible a Guiñac. ¿Cómo? Ahí no es soberbio. Pero ¿no fue más agresivo el reclamo de los del Necaxa? Que prácticamente se lo querían comer. Y los otros son reclamos también. La regla no te dice si es un reclamo fuerte o un reclamo muy ligero. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Sí? ¿Qué hubieras hecho? No, pues, digo, no puedes permitir que siete jugadores te vayan encima. ¿Cómo lo hubieras actuado, Felipe? ¿Cómo lo hubieras...? Tienes que amonestar a alguien. ¿Pero cómo lo haces el performance? Y para los reclamos. ¿Qué le hubieras dicho? No puedes permitir que te sigan. Enséñanos, ¿qué le hubieras dicho? ¿Eh? Enséñanos, ¿cómo lo hubieras hecho? No, no, no. Nada más se hubiera amonestado ahí que no se pasaran, porque son demasiadas protestas. O sea, no nos puede dar un ejemplo, nuestros técnicos nos dan ejemplos, él no nos puede dar un ejemplo de cómo lo hubiera hecho. Usted no me habla así y lo amonesto. Claro. Usted cállese. Digo, te llegan a reclamar siete jugadores. Te das la vuelta y te siguen siete jugadores. No, no, no. ¿Sí? La regla no dice si el reclamo es grandote o es pequeñito o es con gritos o no. Es protestar una decisión arbitral. Ahí le protestaron siete y a nadie amonestó porque son locales. Ah, pero a los visitantes se los despachó de inmediato. Bien.